¿Va a quedar grabada? Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que no sé si está presente Leandro de la Comisión de Asociados de Catamarca, pero Leandro me hizo una pregunta en un momento y me dejó pensando, y me dijo, ¿qué querés lograr con la charla? Entonces yo me acordé en ese momento de una conversación que había tenido allá en la crisis del 2001-2002 con una dirigente barrial de acá de Catamarca, que cuando le dijimos que nosotros trabajábamos con la economía popular, que queríamos acompañar a las organizaciones económicas populares, me dice, ¿popular? Popular no, nosotros no somos popular. Popular es la hinchada de boca. Entonces a mí me quedó eso, me quedó dando vuelta en la cabeza y digo, bueno, ¿cuántas veces nos hemos encontrado nosotros mismos expresando el discurso de otros? Muchas veces, o expresando criterios que son los criterios de los representantes del capital, que no son los criterios de los representantes del trabajo, que en definitiva son ideas de otros, ¿no? Y con esto de lo popular pasa muy seguido. Entonces, bueno, desde la maestría en Economía Social, yo, mi tesis y mi investigación, digamos, estoy en proceso de, soy maestrando, estoy en proceso de elaboración de la tesis, y el tema que elegí es el tema de la economía popular. Especializar, digamos, meterle el diente un poco a estas cuestiones, que muchas veces se confunden o nos hacen confundir. Alguna idea, digamos, por ahí se nos mezcla algunas cuestiones de la meritocracia, del necesario esfuerzo, pero del mérito, de la meritocracia que expresa que el que es pobre es el que no se esforzó, ¿no? Entonces, bueno, un poco para limpiar eso, es que yo me pongo a trabajar en estas cuestiones ya desde hace mucho, desde hace mucho. A ver, vamos, voy a poner la presentación, a ver si me sale. Bueno, entonces, la idea es esto de la vida sin salario y los desafíos del cooperativismo, y vamos a ver de qué se trata esta cuestión, que, bueno, está centrado en el tema de la economía popular. Algo pasa que, como tiene que suceder, no funciona. Ahora sí, bien. Haría que pegarle más fuerte. Bueno, algunas definiciones previas que yo necesito hacer, que son fundamentales, para poder entender algunas cuestiones que van a venir después. En primer lugar, nosotros no vamos a hablar en general de familias, o sea, la unidad elemental de la economía popular, o de toda economía, podemos decir, es la familia. Pero, digamos, nosotros preferimos hablar de unidad doméstica, porque la familia puede expresar confusiones, y la unidad doméstica la definimos en forma muy sencilla, porque la unidad doméstica es los que comen de la misma olla. Esto es bien sencillo. Son los que comparten un mismo presupuesto doméstico, comparten un mismo fondo de trabajo. Así que esto es muy directo, muy sencillo. Y, bueno, sabemos que trabajo no es lo mismo que empleo, son cosas distintas, el trabajo es más amplio, la idea de trabajo es más amplio. Nosotros vamos a ir por la idea de que toda unidad doméstica desarrolla ciclos de trabajo que tienen que ver con un ciclo de reproducción del trabajo doméstico, un ciclo que tiene que ver con la autoproducción de satisfactores, de bienes que satisfacen necesidades, un ciclo de reproducción mercantil autónomo que tiene que ver con la venta mercantil, entonces la venta de la producción que se hace en forma doméstica en el mercado. Por eso es mercantil autónomo. Un ciclo de reproducción del trabajo que es mercantil dependiente y esa es la partecita del empleo. Ese es el empleo, es la venta de fuerza de trabajo hacia afuera, digamos, en el mercado de trabajo. Pero también existe un ciclo de reproducción del trabajo comunitario, que es el trabajo en las organizaciones sociales, el trabajo en definitiva también en la comisión de asociados, el trabajo en los centros vecinales, en los clubes, en los centros de jubilados. Y hay también un ciclo de reproducción del trabajo que es de estudio. El estudio básicamente lo que tiene es aumentar la capacidad de trabajo de esa unidad doméstica en el futuro. O sea, es un esfuerzo de trabajo hoy que va a significar en el futuro una mejor condiciones, mejores condiciones y un fondo de trabajo, esa unidad doméstica va a tener un fondo de trabajo más amplio. Bueno, y las dos últimas cositas, en primer lugar, el salario, ¿qué entendemos por salario? Porque esto lleva a confusión muchas veces también. También muy sencillo, el salario es la paga como contraprestación por la venta de fuerza de trabajo. A un patrón, a un empleador, a una empleadora, y por lo tanto, va a ser asalariado aquel empleado que cobra un salario. Cuando hablamos de asalariado, estamos hablando de alguien que cobra un salario. O sea que, esto en una sociedad, en un régimen social, digamos, esto significa que tiene derecho a beneficios sociales. No es algo menor. Tiene beneficios, tiene acceso a beneficios sociales que de otra forma no tendrían. Bien. Lo que estamos hablando acá, entonces, es, vamos a meternos en un sector. Yo tomo esta frase de Denning, de un libro, de un artículo de él que es Vida Sin Salario que dice la vida desnuda no carece de actividad práctica. Y esto es algo importantísimo, decir, bueno, no es útil solamente lo que se puede comprar y vender. Sobre todo, digamos, en relación a las prácticas que nosotros tenemos, a las prácticas laborales, no son las únicas prácticas útiles las que nos generan un salario. Otra vez. Bien. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con tres miradas distintas. y vamos a ver estas tres miradas distintas sobre la economía popular y ahí vamos a hacer un corte. La primera mirada es una mirada sustantiva, ahora vamos a explicar un poquito. La segunda mirada es una mirada neoclásica. Estas dos miradas están vinculadas a un momento histórico, a determinados procesos históricos que tienen que ver con la transición del capitalismo industrial a este capitalismo el capitalismo postindustrial que podríamos decir o capitalismo financiero digamos este otro capitalismo. A mediados de la década del 70 y digamos más o menos en ese momento sucede digamos un cambio de fase en el sistema capitalista. Las otras miradas es la mirada sectorial que por ejemplo es la que tiene la UTEP la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y por otro lado una mirada etnográfica que es más nueva y que tiene algunas cuestiones muy interesantes. Vamos entonces por la mirada sustantiva ¿no? Esta mirada habla del sustento básicamente lo que acá lo que decimos como economía popular lo que hablamos de economía popular básicamente tiene que ver con la economía de los trabajadores no la economía del trabajo la economía del trabajo sería una economía centrada en el trabajo nosotros estamos inmersos en una economía capitalista que está centrada en el capital pero en esa economía centrada en el capital tenemos una porción un sector digamos podríamos llamarlo un subsistema de economía popular que es la economía de los trabajadores los y las trabajadoras quiere decir que es la economía de los tanto de los asalariados como de los no asalariados ¿no? Esta mirada sustantiva digamos es básica en todos los estudios sociales agrarios de la década del 70 de la década del 80 se basan en esta mirada sustantiva porque miran sobre todo el campesinado y digamos la mirada sobre la ruralidad en Argentina y en América Latina en realidad es una mirada que tiene en cuenta también las barriadas pobres de ciudades de grandes ciudades y lo que dice es que bueno hay una primer cuestión que es que la economía popular es trabajar para el pan diario trabajar para el alimento diario entonces estamos hablando de la economía de la unidad doméstica en aquellas actividades de reproducción ampliada de la vida podemos decir para detener más y mejor vida digamos siempre y cuando esta reproducción se dé fuera del campo de la acumulación de ganancia de acumulación de acumulación y reparto de ganancia digamos fuera del excedente el excedente lo acumula un empresario capitalista podríamos decir este y digamos lo que le queda al sector del trabajo es simplemente por un lado es si es asalariado es el salario para el sustento y si no si no es asalariado si es un campesino por ejemplo le queda el pan diario no tiene capacidad no hay capacidad de acumulación y acá es importante la definición de racionalidad sustantiva esta mirada se basa en la racionalidad sustantiva lo que plantea es que los sectores populares tienen conllevan en sí una racionalidad sustantiva sus prácticas están orientadas están dirigidas por una racionalidad que persigue la reproducción ampliada de la vida la vida como condición de posibilidad de cualquier futuro o sea es una racionalidad del tipo vida muerte es así o sea de eso se trata esta mirada es decir bueno el campesino que lleva adelante una chacra la lleva adelante desde la idea de que su familia pueda tener una mejor vida no desde la idea de acumular riqueza esta es la idea fundamental de esta primer mirada acá bueno yo pongo una definición de José Luis Coragio que es más nueva desde el 2005 pero que es que surge también de haber estudiado el campesinado por ejemplo en Nicaragua y que después viene vuelve a Argentina y encuentra las mismas cuestiones que veía en el campesinado las encuentra en las barriadas pobres del Gran Buenos Aires acá algunos testimonios de Catamarca sobre esto un testimonio breve a mí me gusta poder darlo a esto decía este es un testimonio tomado en el 2002 en plena crisis y dice dice un amigo en una feria nos dice yo era chero en Santiago yo me he hecho en ese trabajo después me casé y vine a Catamarca porque se trabajaba mejor me hice albañil andaba de ayudante en obras hacía de todo ahora las tengo las herramientas en un galpón bajo llave porque no hay nada de construcción mi nueva compañera me ha enseñado a tejer en telar para que me gane el pan para que me gane el pan ella sí es artesana de verdad a mí me ha costado aprender pero algo hago ella vende en un lugar y yo en otro a veces me voy a la casa de mis parientes en Tucumán y llevo para vender ellos me dan cosas para traer bueno esto pinta un poco lo que significa esta economía popular desde esta perspectiva de la idea de la mirada sustantiva bien la segunda mirada que dijimos es la mirada neoclásica del capitalismo un cierto capitalismo popular más o menos para la misma época 70 80 empieza a circular esta idea que es que se basa sobre todo en la observación de la informalidad en las barriadas pobres de Lima por ejemplo este es el caso en las barriadas pobres de América Latina de los pueblos de las ciudades grandes de América Latina donde explota estalla la informalidad Lima tenía el 80% de informales de trabajo informal desde esta mirada algunos imprudentes digamos ven en esto el germen de un capitalismo de un capitalismo popular otros tienen otro tipo de análisis por ejemplo tomando las ideas de Marx que planteaba a esta población como un ejército de reserva o sea es un ejército de gente que está esperando que se abran las puertas de las fábricas que se abran los campos y puedan ir a trabajar desde esa mirada José Nún un investigador argentino plantea que para esta misma época para los 70 que en realidad lo que estamos hablando es de una masa marginal es una masa de gente que siempre que está al margen del sistema está al margen del sistema digamos son un excedente del sistema sobran bueno y desde 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 otra perspectiva la mirada desde esta mirada neoclásica de un capitalismo popular lo que se plantea es que estas estos pobres son pobres porque el Estado no les permite desarrollarse esa es la fantasía que hay que no se verifica en ninguna desde ninguna desde ninguna investigación empírica se registra esto o sea es una especulación a partir de las investigaciones de las observaciones que se hace en estos lados bueno tendríamos varios argumentos para poner respecto de esto para digamos que niegan esta posibilidad de un capitalismo popular el más importante tiene que ver con esto de que ellos lo que dicen es que digamos lo que están diciendo es que en realidad estos pobres se mueven desde una racionalidad formal instrumental que persiguen la reproducción ampliada del capital los pobres digamos de los de los barrios de Lima persiguiendo la acumulación del capital digamos no tiene mucho mucho fundamento este buscan optimizar la ganancia para obtener para ampliar su capital no para mejorar su vida y que digamos son ilegales porque el estado no le genera condiciones para la legalidad como vamos a ver más adelante ahora mismo en algunos testimonios en realidad las empresas formales son las principales contratistas digamos de estos pobres urbanos emprendedores digamos podríamos decir estos emprendedores urbanos informales los principales contratistas y los principales provocadores digamos de la precariedad laboral tienen que ver con empresas formales y eso lo podemos ver con algunos testimonios estos son testimonios más nuevos de un diario de España del mundo de España que tiene un informe especial sobre este tema y que planteaban estas cuestiones para ahora para esta época dice por ejemplo Dolores trabajó en el sector de joyería dice te daban la oportunidad de aprender un oficio pero a cambio de muchas horas un sueldo muy bajito y sin contrato Félix un camionero dice es lo único que encuentras y tienes pagos facturas una hija lo acabas viendo como normal y no lo es y Rafael por ejemplo en albanil dice las empresas no quieren hacer papeles solo alguien que les haga el trabajo rápido entonces nos centramos en estas dos cuestiones una una falacia de decir que los pobres de las ciudades son pobres porque el Estado no les habilita por la burocracia estatal y lo otro la otra cuestión es las empresas formales son las principales empleadoras y las que contratan trabajo en negro bueno ahora vamos a unas miradas más nuevas por un lado la mirada sectorial por ejemplo de la UTEP esta es digamos lo que ha pasado en estos últimos años sobre todo en Argentina en las primeras digamos del 2003 o del sí del 2003 podemos decir al 2010 2008 bueno 2010 con algunos altibajos es que el salario ha tenido una recomposición muy importante pero no el salario de todos los todos los sectores digamos lo que ha pasado es que la economía se ha dividido la economía del trabajo de los trabajadores podemos decir la economía de los trabajadores se ha ampliado la brecha en la economía de los trabajadores por un lado ha habido digamos la asignación universal por hijo ha generado un incremento muy importante del ingreso mínimo del ingreso básico digamos del ingreso mínimo básico de toda familia de toda unidad doméstica o sea ha aumentado mucho el ingreso mínimo pero por el otro lado los salarios que más han aumentado son los salarios de los ingresos más altos entonces lo que plantean desde la CETEP y ahora desde la UTEP por ejemplo bueno este economista como Patricio Nardoski es que la economía tiene por lo menos podemos decir que la economía tiene tres velocidades distintas hay una primera velocidad que dicen ellos son los que andan en avión que tienen ingresos comparables con los ingresos de cualquier núcleo globalizado del mundo digamos de cualquier centro de cualquier centro digamos de cualquier lugar central del mundo digamos hay un sector que ha logrado ingresos en esos niveles y que tiene que ver básicamente con los sectores de bienes transables y todas las actividades que están vinculadas a esos sectores de bienes transables o sea que tienen intercambio internacional un segundo sector que son los los que andan en auto dicen son los que los sectores vinculados con el mercado interno y además también el sector público que no ha tenido una mejora tan importante en los salarios y hay un sector que no ha tenido ninguna mejora que son los de los el sector que estamos de los que estamos hablando de la economía popular es el sector que está digamos podemos decir que está desafiliado de cualquier de todo digamos de las de las garantías de la seguridad social de la garantía de la ciudadanía social entonces podemos decir entonces según esta mirada la economía popular sería el sector de los trabajadores que están fuera de la órbita del mercado de trabajo o sea son los no asalariados sin patrón pero siempre y cuando se cumplan con la digamos no se cumplan con la lógica de acumulación de capital y de reparto o sea que no tienen capacidad de acumular y de repartir bien esta es la mirada por ejemplo de la CETEP de la UTEP y vamos a algún testimonio vinculado a esto que es precisamente un texto de la CETEP que dice en fin somos informales precarios externalizados y de subsistencia somos trabajadores excluidos de los derechos de las instituciones nadie se responsabiliza por nosotros y nuestras unidades productivas no pueden garantizarnos condiciones dignas y estables de trabajo la economía popular tiene una característica que las distingue los medios de trabajo están en el seno del pueblo en el barrio en la calle entre los vecinos en la naturaleza no son propiedad de ningún capitalista en general estos medios de trabajo están en manos del pueblo porque los ganamos luchando y esta es la parte más importante pero la mayoría de las veces porque a los capitalistas no les interesa son medios de producción marginales que quedan son los desperdicios del sistema bien nos falta la última mirada que es la mirada etnográfica que es quizás la más compleja la más nueva y es la que surge básicamente bueno ahora hay otras hay muchas investigaciones pero digamos surge básicamente estudiando un estudio de un equipo de una compañera Verónica Gago que investigó la feria de la salada o sea si hay un lugar de la economía popular donde se desarrollan elementos importantes de la economía popular es la feria de la salada lo que ella ve para hacerlo sintético es muy complejo pero para hacerlo sintético digamos al ser una mirada etnográfica es más complejo pero podemos ver estas cosas por un lado un neoliberalismo desde abajo ellos dicen bueno en la salada hay un neoliberalismo que viene desde abajo o sea tantos años de neoliberalismo ya se ha impregnado en los sectores populares y hay digamos se ha impregnado como una una matriz subjetiva digamos de una subjetividad que se funda en una práctica o sea no hay no hay una racionalidad formal instrumental porque no hay una no hay una conciencia de esto sino que lo que hay son prácticas que son neoliberales de tipo neoliberal de explotación de precariedad de informalidad ¿no? por un lado dice esto es decir se asume el cálculo pero no es un cálculo racional desde la desde una lógica racional sino desde una desde una matriz subjetiva que está impregnando las prácticas existen prácticas que son de cálculo y que digamos por una cuestión que después vamos a ver de mimética de copiarse unos a otros van a va surgiendo estas prácticas que son neoliberales de tipo neoliberal pero por otro lado dice bueno esto esto está inmerso no inmerso esto está esto rebalsa rebalsa de una economía que es una una economía barroca por lo por lo complejo por lo relleno de cosas porque es hay un desborde digamos de intensidad de superposición de cosas de superposición de cosas que son distintas que son que son inclasificables o sea no se pueden clasificar hay elementos muy heterogéneos que intervienen en la creación de valor por ejemplo dentro de la feria de la salada y a esto ella la llamaba economías barrocas un mix de lógicas y de razones aparentemente incompatibles por otro lado lo que plantean también es un tipo de práctica una pragmática vitalista es decir una práctica que está hecha del catálogo de cosas que están en el entorno del trabajador y la trabajadora del trabajador migrante digamos de la salada del trabajador digamos hay un conjunto de modos de hacer de componer que tienen que ver con el catálogo de alternativas que tienen en su entorno y eso da por resultado una pragmática pero no cualquier pragmática o sea pragmática significa esto yo tomo del entorno digamos del catálogo de cosas que están a mi alcance aquello que creo que me puede servir pero me puede servir para sobrevivir no es cualquier tipo de pragmática es una pragmática vitalista dice digamos para afirmarse y perseverar perseverar en el sentido de sostener la vida entonces es algo bien complejo y como ustedes ven mezcla se mezclan cosas de los otros de las otras miradas algunos algún testimonio de una precisamente de la feria de la salada muy reciente o digamos más reciente dice las primeras veces miren las primeras veces el dueño de la fábrica me dio un par de prendas para que venga para que venga a vender acá es en la salada o sea él trabajaba con un dueño que le dice toma lleva esto a vender a la salada se mezcla lo asalarial porque hay una relación aunque sea puede ser informal pero hay una relación salarial con lo no salarial digamos con lo que tiene que ver con el emprendedor popular en la feria dice entonces vendía lo que era de él pero no estuve tan cómodo porque no era lo que yo quería vender y empecé ahí a cortar en la misma mesa en la misma fábrica de él porque le había dicho que iba a emprender y dijo la mesa es tuya así que hacía la hora de salida era a las seis y media más o menos y yo me quedaba ahí porque tenía la llave y todo tenía la confianza del dueño iba a hacer los sábados y los domingos también a la fábrica y ya está con la ayuda de él más sería o sea hay una cosa muy compleja entre la explotación porque seguramente que lo explotaban entre la explotación y el emprendimiento no él habla de iba a emprender la palabra emprender no es una palabra propia de los sectores populares la palabra emprender el emprendimiento y el microemprendimiento surge en la década de los 80 con proyectos del Banco Mundial y de Caritas particularmente en la Argentina en otros lados no hay en otros lugares por ahí no se habla tanto de emprendimiento se habla más por ejemplo en Colombia se habla de FAMI Empresa es otro concepto pero digo seguramente que esta palabra fue introducida por técnicos que también estuvieron ahí metidos hablando de estas cosas o a lo mejor algún pariente que tuvo algún vínculo con algún técnico y ahí quedó la palabra esta de emprender dando vuelta bueno acá vimos las cuatro las cuatro miradas sobre la economía popular vamos a ver vamos a ver